¡Aguanile! 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 ¡Sí, sí! ¡Eres lo máximo! Y no sabía que hacía mudanzas, además. ¡Bienvenidos al Bar del Carte del Humor! Pero antes, nuestro elenco tiene que hacer una mención muy importante. Muchos tenemos un trato único con nuestros grupos de patas. Desde saludos, formas de hablar y formas de divertirnos. ¡Muchos pueden vernos raros! ¡Ah! Pero no estamos locos. Somos verdaderos patas. ¡Ah! Y esa verdadera amistad la celebramos con Pilsen Callao. Es el sabor de la verdadera amistad. Y recuerda, tomar bebidas alcohólicas. ¡El exceso es dañino! ¡No! 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 Se vive mucha alegría, pero estoy preocupado con la seguridad ciudadana. ¡No! ¡No! ¡No se puede salir a las calles! ¿Qué para? ¿Qué hacen las autoridades? ¡Estoy recontrasado con esa vaina, por Dios! ¡Ay! Hermano, la vez pasada casualmente había una señora en el micro, con un costal de cemento en el hombro y no le daban asiento. ¿Un costal de cemento? No, ya no hay educación. Yo estoy asado. ¿Qué tal si nos alegramos con unos chistecitos? ¡Ya! 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 ¡A ver! ¡Arráncame el coche! ¡Ya! En un sitio muy lejano por allá, por Costa Rica, ¿no? Entonces hay que hay muchos animales silvestres. ¡Ajá! Y había un señor que era medio enfermito del vocabulario y él tenía más que 200 monedas costarricenses para... No tengo más que 200 colones, ¿no? ¡Colones! ¡Ya! Y a veces me acaban a comprar un loro. Y va, se vendían animales silvestres. Y entra y dice... ¡Señores! ¿Cuánto vale ese loro? ¡Ese loro vale 400 colones! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, hombre! ¡Anda! ¡Ya! Y el loro ni lejano ahí... ¡Ese loro vale 700 colones! ¡Eh! ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Ya tenía más que 200! Y había uno que estaba todo carachoso ahí... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ese es mío! ¡Ja, ja! ¿Cuándo vale ese loro? ¡Ese loro vale 700 colones! ¡Cómo! ¡Ese loro vale 700 colones! ¡Ah! ¡Ese loro vale 700 colones! ¡Ah! ¡Ese loro vale 700 colones! ¡Ah! ¡Ese loro vale 700 colones! ¡Ese loro vale 700 colones! ¡Y losnos sonores! ¡Serdan, manzanos! E Secachos cosas algunos pero hablo mejor que tú idiota! ¡Eee! 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 ¡Eee, Selvita! ¡Eee! ¡Eeeh! Hh había un niñito que dice a mi mamá... ¡Mamá, mamá, puedo ir a la casa de Juanito porque tiene piscina! Ya dejito pero ten cuidado... ¡Y al rato vuelve con el brazo roto! ¡Ay! Después paso un tiempo el hijo ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Puedo ir a la piscina de mi amigo? Está bien anda pero con mucho cuidado... Y vuelve con la pierna rota... y en la tercera va de nuevo a la piscina pero mamá déjame ir que esta vez le han puesto agua yo tomo uno dice que mata y va a ponerse en su camión y lleva un montón de huevos y eso se choca y todos los huevos se revientan y eso se pone a agarrar me voy a ahorcar y se acerca un señor y le dice se va a ahorcar por los huevos no, por el cuello chatín, chatín, chatín chatín, chatín te ha empalado un cuento que sea cuento corto le dice a su hijo cuando yo me muera te voy a dejar algo importante para que comas toda tu vida papá, me vas a dejar dinero no, una cuchara él es el miso el delicito que es el padre que es el padre ser más sentada ahí va había una vez un señor que se fue donde su médico para tratarse sobre su problema de esa eyaculación precoz Va el médico y le dice Doctor, ya vine para mi cita Y el médico le dice Pero señor, sus citarán a las 8 y son a las 5 Rayos, otra vez me vine Antes de tiempo Mamá, mamá En el colegio me dicen ¿Qué? ¿Y no le has pegado? Están tan divinos Esa es mi historia, basura Olé, olé, olé Vamos a mi cosecha Montés viejo Una señora Una señora había preparado pescado frito A la hora de botar las espinas Comienza a llamar a su gatito Se aparece el perro No, no, no Las espinas son para los gatitos Y entonces se escucha detrás del árbol Ahí está el gato Tiene todas las espinas El perrito con la patita hace así Agarra las espinas y dice En este país El que no sabe el idioma Se muere de hambre Vamos a Cinti, vamos a Cinti Había 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 Un reglito ¿Qué palabra, Nero? Vamos a cambiarlo Cinti Oye, vaya a comprarme azúcar, canela y café Cuidado que se olvida Y le dito Sí, este ya Y se va Y para que no olvidarse En la calle Azúcar, canela y café Azúcar, canela y café Azúcar, canela y café Y un perro ¿Tú crees que me vas a hacer olvidar? No Azúcar, canela y café Vamos. Vamos, vamos Vamos, vamos Que se parece Que se parece Que se parece Vamos, vamos Cuidado Tiene roto Tiene roto El pantalón Una niña va corriendo Gracias Una niña va corriendo ¿Dónde su mamá le dice, mamá, mamá, en el colegio me dicen que tengo la boca grande? ¿Las caramas? Sí, y la mamá le dice, ay hijita, no te preocupes, mi amor, no hagas caso, más bien tráeme la lama para darte de comer. Yo tengo otra, yo tengo otra, yo tengo otra, yo tengo otra. Madre, madre. Dice que los iban a matar a tres personas, a un argentino, a un coreano y a un peruano. ¿Qué? Claro. Y el coreano dice, vas a ver que yo soy más astuto. Le pregunta, mi último deseo, ¿cuál es tu último deseo? Que me ponga un colchón en los pulmones. Entonces, pum, pum, y sobrevive. Y el peruano dice, a Tore vivo, a Tore mosca, ya, ¿cuál es tu último deseo? Le dicen al peruano, que me pongas al coreano en la espalda. No tengo maleta, pues de cuenta, esta cuenta que esta es una maleta. ¿Qué pasa? El gerente del banco siempre salía, el gerente del banco siempre salía, del banco pues no va a salir el mercado mayoritario. Salía el hombre porque era así bien achorado para caminar así. Y en la azotea había un loco, señor gerente, ¿qué quiero loquito? Y el gerente, ah, se iba. Al día siguiente, el gerente, y el loquito, señor gerente, ¿qué? ¡Pen! ¡Pen! ¡Ah! Al tercer día ya, el hombre había robado el banco y salía más asado que negro en peluquería. Este es un negro en la peluquería. Estaba, y el loco sí estaba, sí el loco estaba. Cuando pase, gerente, señor gerente, ¿qué quieres? ¡Eh! Y el gerente, ¡pam! Y el gerente, ¡pam! Y el gerente, ¡pam! Y el gerente, loquito, si tú eras mentira, tú estabas con el dedo. Y usted, usted, usted me tiraste, y el loco, yo nunca te tiré al cuerpo. ¡Pam! 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 ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡¿Qué hacemos?! ¡No veo! ¡Guarda que le vas a pasar la vaina a ella! ¡Te pases desgraciados! ¡Te pases desgraciados! ¡Echa de cabeza, chancho! ¡Ya basta! ¡El último mordiscón! ¡Muchachos, muchachos! ¡Corran! ¡El gordo va a reventar! ¡Suscríbete al canal!